Y ahora viene lo más difícil, lo más complicado. Juan Manuel Casado, Juan Manuel Casado de Nazarí, el puerto de orientación y también el azulamero, el primero. Venga Juan Manuel Casado, Juan Manuel Casado, adelante. Ahora vamos a empezar por esta prueba y hay bastante diferencia. Venga Juan Manuel Casado, experto en orientación y experto en hacer bomberos. Ahí con esas cuerdas, mirándose un poquito. Ahí está en la pose. Adelante Jorge. Venga ahí. Adelante Alberto. Ánimo, está aquí en la caverna. Venga la gente. Vamos Alberto. Vamos adelante Alberto. Ay, Alberto que tiene la prueba. Se queda en la caverna. Vamos adelante. Ánimo, está ahí. Ánimo está ahí, poniendo de la casa. Venga, ahí está ahí. Venga, ánimo. Ánimo, además tenemos la correde, voy a ver. Lo vemos en la espuma y nos vamos. Claro. Llave otra vez.